La vida de mil vueltas Te ando pa' hacer cosas que no entiendo Cuidando que los grandes no me pisé Con sus virtudes y defectos Sus alegrías y tristezas Esa es la vida La vida es esa Con sus virtudes y defectos Sus alegrías y tristezas Esa es la vida La vida es esa A veces siento miedo de la muerte A veces enfrentarla y superarse Por ratos me acostumbro con mi suerte Por otros no me atrevo ni a quejarme El rato me está casi en la cansa Que cuando nace o tengo no me alcanza Quien lucha ve la vida un poco corta Los incapaces dicen que es muy larga Con sus virtudes y defectos Sus alegrías y tristezas Esa es la vida La vida es esa Con sus virtudes y defectos Sus alegrías y tristezas Esa es la vida La vida es esa Enfréntate a la vida Con amor No te des por vencido Es bueno que la vida De mis vueltas Para ganar en experiencia Busca con fe y paciencia Solución Entiende sus caminos Con un poquito de aquí Con un poquito de allá Oye Todo lo malo se va Enfréntate a la vida Con amor No te des por vencido Dicen que no hay mal Que por bien no venga Dale para ante No te detengas Oye Prohibido rendirse Lucha Y vive tu vida Te lo dice Rosy López La dama de sabor Ay, ay, ay Enfréntate a la vida Con amor No te des por vencido Tiene la llave De tu felicidad Con actitud correcta Las puertas se abrirán Busca con fe y paciencia Solución Entiende sus caminos Decide y decidete De una vez De una vez Atrévete a lograrlo Y verás que chévere Eh, 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 eh La vida es corta pero sabrosa La vida, la vida tiene sus cosas Entiende sus caminos